Ya despertó la princesa La princesa de la bendita campiña Y da su olor la cereza Y las uvas de la viña Paso a paso al carretero La carganza le a buscar Y empieza alegre a cantar Siguiendo su derrotero De mi Cuba es el mambo Danzoneite y el danzón La guarayabo betona Que deleita el corazón Es mi rumba muy caliente Con el mando y su compaso Que recorre el mundo sin cesar El bolero es su lime Con tafios y coquetón Y el afro con mi conga Luce siempre coquetón La manera que reliquia La guafira de verdad Y hoy en día Llegó el cha-cha-cha El bolero es su lime Con tafios y coquetón Y el afro con mi conga Luce siempre coquetón La manera que reliquia La guafira de verdad Y hoy en día Llegó el cha-cha-cha ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Llegó el cha-cha-cha Llegó el cha-cha-cha Llegó el cha-cha-cha Y hoy en día Llegó el cha-cha Llegó el cha-cha Llegó el cha-cha Gracias por ver el video.